...35, arco del Riachuelo, el córner desde la izquierda, viene el centro cortito para Higuaín, tocándola otra vez con Moreno y Fabianessi, el centro fuerte, muy pasado, la devuelve de cabeza Schiavi, pero lo sacó para el medio, qué error del flaco, tuvo suerte, porque no pudo bastille, se le lleva a Arbiti, 4 contra 3, 4 contra 3, va a Boca, son 5 contra 4, 5 contra 4, vino para Ledesma, Ledesma Vitanich, está el gol de Arbiti, viene para Arbiti, está el Silva, tiró, ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca! ¡Sí, sí, Silva! ¡Santiago Silva! Con una pirueta, con una excepcional volea, dándole la espalda al arco, para colocarla sobre el caño derecho de Pozo, una salida fantástica de Boca, en una contra formidable, después que Colón había estado presionando por un minuto para convertir el gol, sale Boca a toda velocidad, se la dan a Zvitanich, generoso Zvitanich, levantó para Arbiti, levantó para Silva, Arbiti no pudo, a Silva le quedaba un poquito atrás, la tomó de volea, sí, 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 Silva, convierte el gol a los 35 minutos y medio, Boca 1, Colón 0. 4 pases y menos de 10 segundos, la administró muy bien Arbiti, llevándola el tiempo necesario y descargándola el momento justo, prolongó Ledesma, centro de Zvitanich, Silva hizo un gol de Poster, y Boca gana 1 a 0. Por el festejo fue amonestado Santiago Silva, hizo como que se iba a dormir debajo de un cartel publicitario.